¡Suscríbete al canal! Durante los años 80 va a publicar discos espectaculares, de mucho éxito y muchísima repercusión también en nuestro país. Con Chile, Serrat ha cultivado una relación profunda, intensa, a pesar de la distancia y de la ausencia. Una relación que va a tener su prueba de fuego en 1988, poco antes del plebiscito de ese año, cuando Joan Manuel Serrat intente ingresar a Chile sin permiso. Fiel a su compromiso político, durante los 80 participa activamente en la campaña del Partido Socialista Español, entonando en mitines y concentraciones la canción Hoy Puede Ser Un Gran Día, de su popular álbum En Tránsito. Son canciones preciosas, ¿no? Y Puede Ser Un Gran Día es una canción súper optimista, ¿eh? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy o estas cosas, ¿no? Empieza hoy de nuevo, bueno, son... Es una canción súper optimista y muy reflexiva, ¿no? Cuando su país conquista la democracia, vuelve sus ojos hacia Latinoamérica, que ahora vive bajo regímenes militares. Sus canciones que hablan de esperanza desafían cualquier censura. Las canciones de él se transforman como del himno porque realmente son canciones que no son panfletarias. No puede estar prohibido de canciones que hablan solo de paz y solo de amor. En 1988 decide viajar a Chile a apoyar la opción No, en el plebiscito que definirá la continuidad del régimen militar. Aunque desde 1983 tiene prohibida la entrada al país. El cantante español, Joan Manuel Serrat, ha asegurado que tiene la intención de viajar hoy mismo a Chile, pese a que el régimen militar ha prohibido su entrada en el país. Pero voy a ir también porque sé que allá hace falta que vengamos gente de otros países, de otros países que disfrutamos un régimen de libertades que a ellos les quitaron. Hace falta que esta gente les dé consuelo, ayuda, compañía, les ayude a borrar ese miedo que nosotros o al menos yo recuerdo tan directamente. Decidí viajar con todo un grupo de periodistas y políticos y observadores españoles, ¿no? Y entonces fuimos al consulado chileno en Buenos Aires y nos pusieron los visados en el pasaporte. Los tenemos los visados. En Argentina hace declaraciones contra el gobierno chileno y este lo declara persona non grata. Pese a ello, en Buenos Aires toma el avión hacia Chile. Bueno, llegó el avión a Pudahuelis y la policía subieron a montar un dispositivo realmente exagerado, una cosa tremenda. En lugar de esperar que bajara, detenerme y volverme a mandar para arriba, ellos subieron arriba del avión, montaron una mesa en la salida. El periodista Antonio Travería lo acompaña en el vuelo. Nosotros nos quedamos justo enfrente, justo enfrente de los dos funcionarios, el cámara de pie y yo también al lado del cámara, poniendo la cámara hacia la derecha para que se imaginaran que no estábamos filmando. Y uno a uno la gente iba saliendo, preguntaba normalidad, hasta que persiguió y me dije, usted no, me sentaron y me devolvieron otra vez para Buenos Aires. Las razones son realizar actos contrarios a los intereses de Chile, participar en campañas políticas contrarias al país, por emitir opiniones ofensivas a la patria y por participar en campañas que ofenden y denigran el gobierno de la república. Esos son los motivos que están basados en las disposiciones que ya señalé de la ley de extranjería, para prohibir el ingreso al país a determinadas personas. El hecho provoca escándalo mundial. Lo que era evidente es que era peor para el régimen, para la dictadura de Pinochet, que Serrat no entrara, que finalmente entrara, porque al final si entra no es demasiada noticia. Pero si no entra, los medios de comunicación internacionales sobre todo, hubieran ocupado, como así fue, digamos, de transmitir al mundo que un cantautor era declarada persona non grata por entrar, digamos, en un país con una guitarra a cantar. Aunque no puede pisar su hilo chileno, su voz logra pasarle un gol al gobierno que le prohíbe la entrada. Bueno, y cuando, en el viaje, hablamos de otra posibilidad, que era la que, en la hipótesis de que no le dejaran bajar, grabar un mensaje en un cassette, para que yo fuera el mensajero, digamos, que lo llevara al comando del NO. Entonces nos fuimos al lavabo del avión. Pues me metí en el váter, con un sentado en la taza, unos pantalones puestos, unos, unos, un aparato aquí, empecé, pues grabé un mensaje, ¿no? El mensaje es emitido a través de la radio y en una masiva concentración. Recuerda la periodista Amparo Lavín. Y a mí me tocaba estar, me tocó estar en ese minuto en la concentración del NO, que estaba realizándose en la avenida Vicuña Maquena. Y, bueno, en un momento se pone la cinta que él había entregado y se produjo un silencio. Es difícil obviar las prohibiciones que yo he tenido, tanto para venir a cantar como para presentarme como un simple ciudadano a participar de la alegría de aquel plebiscito. Les mandaba un mensaje de apoyo, de solidaridad a la recuperación de la democracia, a las libertades. Les decía lo mucho que él sentía no poder estar, ahí, que nuestras conversaciones giren más en torno de música que de cualquier otra cosa. Porque esto, entre otras cosas, querrá decir que ustedes y nuestra relación nos habrá normalizado más. Y que la época de la oscuridad y las tinieblas habrá quedado mucho más hacia atrás y formará parte, eso sí, de nuestra memoria, pero no de nuestro presente. Se terminan de escuchar ese minuto, dos minutos, no habrá sido más, y un aplauso y una alegría, porque yo creo que toda la gente hay que celebrar los pelos. En abril de 1990 puede cumplir su promesa, cuando viene a Chile poco después de la llegada de la democracia. Los chilenos le demuestran que su cariño ha crecido pese al tiempo y la distancia de casi dos décadas. Su visita culmina con dos conciertos memorables en el Estadio Nacional. Aquello fue una fiesta, no era un concierto normal ni nada, que era una fiesta. Aquello no era ir a ver a Serrat. Era el regreso de una cantidad de cosas que habían estado prohibidas o que no se podían hacer o con miedo. Buenas noches. ¿A qué me tienen? Dijo, bueno, estoy aquí. Perdonen que me haya demorado un poquitito, pero no fue cosa mía. Disculpen si me tardé un poco, pero no fue cosa mía. Yo ganas ya tenía de estar aquí antes. Pero aquí me tienen por fin feliz y en paz conmigo mismo después de 18 años de no tener un contacto directo con ustedes. Y, bueno, después hizo un poco la reflexión más más personal de lo que suponía para él tener la oportunidad de compartir sus canciones, sus letras con con la gente chilena. ¡Gracias!